La relación de Jesús con los doce es esencial a la estructura misma de la historia de la salvación, del plan de salvación del Padre en Cristo su Hijo, en Cristo Jesús. Y por eso no podemos simplemente trivializarlo como que era una pandilla de amigos que Jesús los invitó y eran sus amiguetes más cercanos y a ellos les iba contando una serie. No, hay todo un misterio de revelación que está detrás. Los doce entronca con la profunda tradición del pueblo elegido de Dios, las doce tribus de Israel. Tiene toda una razón de ser para el pueblo de Dios y captar todo su significado es capital para entender la eclesiología y la cristología. También, por supuesto, la soteriología es la historia de la salvación. Es lo que se nos propone en Lucas 9.1.6. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce. Mirad, este reunir a los doce es lo que se llama la eclesía. De ahí viene la palabra iglesia. Eclesía en griego es la convocatoria. Este Jesús reuniendo. No son simplemente doce individuos, sino que es una corporación, no en el sentido económico en el que usamos esta expresión, sino en el sentido teológico. Es un corpus, es el cuerpo de Cristo. Los reúne, los incorpora así. Y les comunica su mismo ser y su misma vida. Dice, y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Es maravilloso este breve pasaje, porque nos revela la relación interna, la amistad, lo que vincula, el espíritu con que Jesús va a establecer a la iglesia como lugar de salvación, como sacramento universal de salvación. Jesús hace lo siguiente, primero los reúne, segundo les da poder, y en tercer lugar les da autoridad. Si no les reúne, no les puede dar poder y autoridad. Solamente en la medida en que permanezcan unidos a Cristo, pero también unidos entre sí. Y esto es uno de los grandes regalos del concilio Vaticano II, es precisamente la eclesiología de comunión. Es la eclesiología, la revelación, toda la doctrina sobre el episcopado, sobre el colegio episcopal, como sucesores de los apóstoles, en quienes reside la autoridad. Unidos entre sí, forman un cuerpo, y porque están unidos entre sí y con Jesucristo a la cabeza, reciben poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Yo estoy convencido de que los apóstoles, unidos a Cristo, tenían poder para predicar el reino de Dios, para... tenían poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Porque si lo creo de aquel tiempo, tengo necesariamente que creerlo, de Pedro, que es el Papa, y los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos. Les tengo este respeto a ellos, soy consciente, les miro con mirada de fe, miro al romano pontífice, miro al obispo de Roma, miro al vicario de Cristo, con verdadera mirada de fe. Miro a mi obispo, al de mi diócesis, sea quien sea, y sea como sea, pero es el ungido del Señor, el que ha sido elegido por Jesucristo, y está ahí. Es quien me entronca con la iglesia. La comunión con el obispo es fundamental para la comunión con Cristo. Y junto a ellos, y bajo su autoridad, bajo su callado, bajo su pastoreo, yo estoy protegido de los demonios y de las enfermedades. Y luego dice que los envió a proclamar el reino de Dios, y vuelve a repetir, y a curar a los enfermos. Vuelve a repetir esta idea de la sanación, de la curación. Es específico en el modo en que deben de caminar, cómo deben de actuar. Y sobre todo insiste, más que en darles una lista de que no se os olvide, y una lista interminable de cosas que hay que llevar para poder evangelizar, más bien insiste en lo que no hay que llevar. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Entonces, insiste en ir confiados en Cristo. Él cuidará de nosotros. Cada día tiene su propio afán. No te preocupes por el mañana. Mira los pajaritos que vuelan por los aires, o los lirios del campo. Ni siquiera el rey Salomón, en todo su esplendor, pudo vestirse con tanta belleza. Y tú que vales mucho más que los lirios del campo y los pájaros que vuelan por los aires, ¿no cuidará Dios de ti? Y si Dios cuida de mí, ¿qué me va a faltar? ¿De qué voy a tener necesidad? Los que ya tenemos muchas horas caminadas en estas cosas del Evangelio, sabemos que Dios, aún en nuestra poca fe, nos cuida de maravilla. Que Dios ha sido buenísimo con nosotros y que ha sido providente y que Él nunca nos ha abandonado. Nos han abandonado muchas personas, pero Él nunca, Él jamás. Dice que vayamos abandonados en Él. No proveer para el viaje como si Dios no fuera mi Padre. Y termina diciendo, ellos se pusieron en camino. Fijaros que ayer escuchábamos lo mismo de San Mateo. Le dijo, sígueme. Dice, Él se levantó y le siguió. Es decir, se puso en camino. El Papa Benedicto XVI habla siempre de la Iglesia en estos términos. La Iglesia es un pueblo siempre en camino, como Israel, a través de ese inmenso desierto. La Iglesia no puede tener ni muchas túnicas, ni mucho dinero, ni mucha alforja, ni mucho pan, porque eso pesa. Y somos una Iglesia siempre en camino. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Tres veces. En estos cinco versículos, seis versículos, se nos habla de ello. Para curar enfermedades y a curar a los enfermos. Y por último, y curando en todas partes. La presencia de la Iglesia es saludable. Salus infirmorum. Salud de los enfermos. Letanía que se aplica a la Santísima Virgen María, pero que por extensión también se aplica a la Iglesia. En la Iglesia hemos encontrado la salud, hemos encontrado la paz, hemos encontrado la salud del cuerpo, pero sobre todo la salud del alma. ¿No es esto lo que hace la Iglesia en tantos lugares de la Tierra? Lo hacemos aquí nosotros con nuestras cuatro cajas de medicinas. ¿A cuánta gente no habremos curado desde esta casa desde la que os hablo? ¿A cuántos enfermos no le hemos devuelto la salud? ¿Cuánta malaria y cuántas otras enfermedades de todo tipo con las medicinas que nos habéis regalado ha curado la Iglesia aquí en esta selva? Y tenemos, como digo, cuatro cajas de medicinas. Imaginaros la labor extraordinaria que hace la Iglesia en el área de la salud. La Iglesia es la barrera frente al demonio. Porque sólo la Iglesia tiene poder y autoridad sobre el demonio. Cuando me alejo de la Iglesia me pongo en brazos de Satanás. Estoy sólo frente a Satanás. No me cuida ni me protege nadie. En la Iglesia Madre sé que las puertas del infierno no prevalecerán contra mí aunque haya sido un terrible pecador. Pero dice dos cosas preciosas al final. Se pusieron en camino, fueron de aldea en aldea anunciando el Evangelio. Una Iglesia viva. Una Iglesia itinerante. Una Iglesia que siempre se la encuentran por los caminos. A mí me encanta cuando voy de capilla en capilla, cuando iba de batey en batey, cuando iba por esas comunidades en la región somalí de Etiopía por esos desiertos. Me encantaba cuando la gente te veía y te saluda con tanto cariño y con tanto agradecimiento porque se sienten protegidos y acompañados, porque saben que no están olvidados de que tú estás ahí. Se pusieron en camino anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Pero qué palabras tan bonitas para definir la Iglesia. Una comunidad siempre en camino, de aldea en aldea, anunciando el Evangelio, expulsando los demonios y curando en todas partes.